¿Qué tal amigos de uncombo.com? En esta ocasión les voy a enseñar a activar el Bluetooth de tu iPhone 4 o 4S Para activar la función de Bluetooth lo primero que tendrás que hacer sería la parte de ajustes Y en ajustes entrar a la sección de general Y en general Seleccionar la parte de Bluetooth Y en este caso por ejemplo yo lo tengo activado Pero en caso de que quisieras traerlo desactivado solo tienes que deslizar sobre la acción Sobre el botón de encendido Y si lo ves incluso no me aparece el icono en la parte superior de que tengo activado el Bluetooth Porque cuando lo activas se te prende el icono de activación de que está activado Entonces por ejemplo aquí automáticamente busca los dispositivos que puedan tener activado la función igual que el mío de Bluetooth Que en este caso no lo hay Pero si existiera uno reconocería el otro dispositivo que trae su puerto Bluetooth abierto Entonces bueno esta es la forma en que tú debes de activar o desactivar tu Bluetooth para cualquier tipo de O en caso de que quisieras compartir información con algún otro dispositivo móvil No olviden suscribirse a nuestro canal de uncomocon Y darle like si en verdad le están gustando estos videos Y pasarlo a la gente que crean conveniente O que crean que estos videos les pueden ser útiles Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima